Con el propósito de dar a conocer los nuevos proyectos para la ciudad de Linares, junto con la búsqueda de aportes y nuevas iniciativas en bien del desarrollo y la renovación urbana de la comuna, la Municipalidad, a través de su alcalde, Rolando Rentería, realizó el primer foro participativo denominado Renovación Urbana, Mejoramiento de los Espacios Públicos e Identidad de Linares. Dicho encuentro contó con un destacado marco de público, compuesto por autoridades, empresarios, dirigentes sociales, comerciantes y diversos personeros del ámbito público y privado, quienes trataron diversas temáticas y discutieron en mesas redondas las nuevas iniciativas de desarrollo del sector público, apoyados por expertos en la materia respecto al Plan de Desarrollo Comunal Pladeco, Plan Regulador Comunal y los enunciados de proyectos de inversionistas narenses, todo con la participación activa de la comunidad invitada, que motivados conocieron sobre estas nuevas inversiones y potenciales obras, las que fueron enriquecidas con las nuevas ideas abortadas por los presentes a fin de promover el desarrollo armónico dentro de la comuna. Una actividad realmente, yo pienso, y de todo corazón, realmente muy constructiva, que nos entregaron todo lo que está haciendo realmente la municipalidad. Es decir, hoy hemos sabido nosotros por qué el alcalde a veces no está presente, porque está constituido en esto, en obtener los recursos para todos los proyectos, todo lo que tiene, y es un innumerable. Cualquier cantidad de fondos están disponibles y él lo ha luchado por eso, ha trabajado por eso, se ha sacrificado por eso. Y realmente nos dieron a conocer hoy, hoy, qué es lo que hace el alcalde y su equipo de asesores. Y eso es una realidad inmensa, grande para un dirigente vecinal, porque puede llevar todo esto a su gente, a lo que está detrás de uno, que son los habitantes de su sector. Esta reunión que estamos haciendo con el alcalde acá, para nosotros como presidente de una junta de vecinos, es muy valiosa, porque lo dan a conocer cosas que nosotros muchas veces ignorábamos. Con lo que nos hacían nosotros, nosotros nos entregamos a la comunidad, y ahí ellos trabajan con más empeño, porque se saben que las cosas se están haciendo bien. Y a la vez, tenemos nosotros los dos más ánimos como dirigentes de seguir trabajando con nuestra comunidad. Cuñas, asistente del seminario. Al respecto a la autoridad comunal, manifestó que con este encuentro se pretende potenciar la identidad de nuestra comuna y la información de toda la gama de proyectos que está gestionando el municipio. Por esta razón, nos hemos reunido con las fuerzas vivas de la comuna a fin de motivar en ellos nuevas propuestas que incentiven la construcción de viviendas, renovación de eras y antiguas, revitalizar los sectores deprimidos para revertir su proceso de deterioro. También queremos lograr un mejor aprovechamiento de las infraestructuras y de los equipamientos apuntados a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.